y qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo instalar skype o skype y como le dicen algunos en la última versión de ubuntu en este caso concreto la 22.04 que es la que acaba de salir así que pues bueno vamos a ocupar en nuestro navegador favorito en mi caso es google chrome y le voy a poner skype o skype aquí creo que hay algo interesante y les voy a decir por qué aquí le voy a dar en donde dice descargar descargar skype en el texto no en el botón sino en el texto y aquí dice obtener skype para linux pero por defecto te lo manda en rpm que es el de fedora nosotros vamos a cambiar al que dice linux dep porque porque tanto punto como debian utilizan los paquetes en formato punto de ese es el error que cometen la mayoría entonces vamos a descargar el paquete correcto y esto va a tardar dependiendo de la velocidad de tu internet aquí la observación enorme porque porque muchos me critican y me dicen porque qué caso tiene utilizar linux y le vas a poner cosas privativas no pues si tú lo pones en una balanza y comparas no sé windows 11 con la última versión de ubuntu de debian cuál es la que te conviene la que consume menos recursos en teoría no entonces si tú le encima es un paquete como por ejemplo skype y vuelves a hacer esa suma linux más skype y windows más skype cuál es la que tiene mejor beneficios pues la que mejor aprovecha los recursos cosa muy diferente que tienen muy arraigado eso de que richard stalman y filosofías de esas raras pero este yo no estoy por eso yo estoy por la eficiencia que me da linux como tal no por la filosofía que lleva este y bueno ya una vez que lo terminas de descargar está en la carpeta de descargas en mi caso como lo tengo en inglés porque lo instale rápido no me di cuenta este está en la de downloads entonces la la meta es llegar hasta esta dirección pero desde la terminal por defecto cuando tú abres o inicias una terminal está en en el directorio home no de hecho incluso si le das pwd te va a aparecer si tú listas pues tenemos de escritorio descargas imágenes público música documentos nos vamos a pasar a la de descargas que es la de downloads listamos y ahí tenemos nuestro paquete y vamos a darle el comando mágico sudo apt espacio install punto slash o punto diagonal y el nombre del paquete colocamos nuestra contraseña y si nos pide dependencias o que hace falta instalar algo le decimos que sí a todo le decimos que sí o yes dependiendo de tu idioma y este comando pues va a ser que te instale todo el paquete leyendo el archivo interno de configuración y por ende pues te daría el paquete instalado sin problema de dependencias entonces aquí lo podemos cerrar y ya lo puedes buscar en tu lista de aplicaciones no y aquí lo tenemos y ya está funcionando ya si tú quieres pues lo puedes anclar a los favoritos no para tenerlo como una herramienta extra y bueno muchos no lo van a entender de hecho incluso siguen renuentes a esto pero al menos para mí lo que es skype sí o sí es la herramienta por excelencia en cuanto a videollamada creo que fue de las primeras que lo implementó y eso al menos para mí habla de la amplia experiencia que se tiene en este tipo de cosas pese a las alternativas que hay incluso de su de su mismo si del mismo desarrollador que es microsoft como por ejemplo teams google meet google chains este otro tipo de servicios ahorita ya se estandarizó por esto de la pandemia pero para mí es el que mejor funciona o al menos en linux es el que mejor integración tiene y el que menos problemas me ha dado con el micrófono con la webcam este cuando yo quiero enviar un archivo pues relativamente pesado a veces no me deja tiene mayor compatibilidad de formatos y si yo entiendo que puede haber por ahí alternativas libres gratuitas de código abierto pensadores y demás pero no llegan al nivel tecnológicamente hablando de optimización que te da entonces para mí y esto para que no le sorprenda siempre lo he dicho de todas las alternativas que tienes quédate con la mejor y yo ya he probado muchos servicios de videollamadas y demás y este es el que mejor me funciona y por eso es el que yo recomiendo pero tú siéntete libre de utilizar el que más te guste o probarlo y quizás el skype de hace años que tú probaste pues sea muy diferente al actual porque ya se modernizó por ahí está el rumor como spoiler alert que microsoft teams va a acabar sustituyendo a skype porque ya tienes una aplicación que relativamente hace lo mismo estaríamos viendo posiblemente entre el 2022 o el 2023 si realmente este rumor porque es meramente un chisme se vuelve realidad de que si skype desaparezca y se quede teams en su lugar entonces al menos para mí es otra razón para poderlo utilizar porque porque pues al menos yo si voy a presumir a las futuras generaciones anups yo yo utilice skype y de hecho si lo sigo ocupando a diario entonces eso sería pues prácticamente todo no aprovecharlo mientras esté entre que si es cierto no el rumor yo siento que si le voy a si lo voy a aprovechar y pues nada más eso sería prácticamente todo espero que les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones síganme en twitch twitch.tv es la chat y nos vemos en el próximo tutorial ahora sí bye